Es una de las pocas mujeres líderes en la industria del turismo en México, experta en el sector, pues tiene más de cinco décadas de experiencia en el Caribe, Mexicano y Baja California. Es integrante de los consejos consultivos de los principales bancos, preside los patronatos de la Universidad del Caribe y de la Ciudad de la Alegría, con voz y voto en las principales asociaciones hoteleras y empresariales. Ha recibido múltiples reconocimientos entre los que destacan ser una de las 200 mujeres más importantes del país, así como también el Lifetime Achievement Award de Travel Weekly por su extraordinaria trayectoria en el sector turístico. Hoy, la fundadora y presidenta del Grupo Lomas, Lolita López Lira, en Luces del Siglo, el podcast, con Aide Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Aide Serrano y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Dolores López Lira e Hinojo. ¿Cómo estás, Lolita? Excelente, muchas gracias. Aquí esperando el primer frío, la heladez de noviembre ya, un nuevo mes. Sí, han bajado las temperaturas y estamos disfrutando muchísimo el clima, aunque sea con lluvia, Lolita. Así es. Tú eres presidenta del Consejo del Grupo Lomas, eres una mujer destacadísima en la industria, ejerces un liderazgo que ha sido y que sigue siendo ejemplo para mujeres, para hombres, para quienes participan de la industria de este sector. ¿Cuál ha sido tu inspiración? Platícanos cuál es la historia detrás de todo este éxito de 40 años. 40 plus, como dicen por ahí, porque ya pasamos los 40. Mira, yo creo que el éxito es mantenerte creyendo en lo que deseas. Nosotros, cuando iniciamos la compañía, que fue que empezó viajes turquesa del Caribe mexicano, nunca pensamos la respuesta que iba a tener de clientes previos que empezaron a apoyarme, 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 al punto de que tuve que pedirle a José Luis que dejara su trabajo en los hoteles, que era su máximo, para venir a ayudarme, porque yo sé vender, pero administrativamente y ahí no doy una, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha ayudado? El ser constantes, el ser conscientes de qué queremos dar, tratar de dar lo mejor de México. Nosotros siempre hemos creído que el sueño mexicano es posible. Nosotros nos hemos demostrado y nos da mucho gusto y orgullo el haber apoyado a personas a los que han estado con nosotros, a que hayan logrado en su medida su sueño, ya sea una casa, ya sea un coche, ya sea un viaje, ya tener algo por el que luchar y nada más seguirte en fila a lo que quieres. Se dice fácil, pero hoy por hoy, aquí tengo el dato, tienes a cinco mil colaboradores, eso son cinco mil familias. Fíjate que en eso, la anécdota, ¿cómo convencía a José Luis de apoyarme? Fue un día que llegué y le dije, José Luis, me duele la espalda. Y me dice, sí, claro, cargaste mal una maleta, porque uno tenía que cargar maletas y cargar autobuses y todo, ¿no? Y le digo, no, me duele la espalda porque yo antes era responsable de dos bocas que alimentar, mis dos hijos. Ahorita yo tengo 11 colaboradores, 11 familias que no les puedo fallar. Ellos dependen de mí. Entonces, yo no puedo darme el lujo de dejar sin trabajo a esas 11 personas. Entonces, vamos a decir que pesa un poquito más la espalda. Es una gran responsabilidad que, sin embargo, has llevado a otros niveles. Tú eres presidenta del Consejo de la CEO. Sin embargo, en esta industria las mujeres están subrepresentadas. Es decir, creo que dos o tres de cada diez mujeres apenas llegan a ocupar las primeras sillas en la industria turística. Tú tienes mucha experiencia, conoces como pocas personas el entramado, no solamente local, sino a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles serían los consejos o las claves que tú les dirías a esas otras mujeres para sortear los obstáculos, por supuesto, tanto del patriarcado como del machismo y de la propia industria? Creer en uno mismo. Y fíjate que eso lo vine a aprender más fuerte hace seis años porque sí, yo he estado al frente de parte de la empresa, pero también tuvimos el apoyo siempre de José Luis hasta hace seis años que tuvo cuestiones de salud, que gracias a Dios hizo que otra mujer, Samantha, mi hija, se uniera a apoyarme. Entonces, ayer lo platicaba con dos de nuestras gerentes en hotel. Estábamos platicando de que desgraciadamente la mujer no ha sido valorada como capaz o capacitada para llevar negocios o llevar manejo de personal y todo. Y yo siempre he dicho que la mujer por instinto protegemos, vemos hacia el futuro y tenemos una capacidad, no quiero decir más honestas o más honradas o más, pero más formales en lo que queremos hacer y más formales en lo que queremos entregar. Entonces, sí, hace seis años fue un shock, hoy lo comentamos. Nadie pensó que la compañía siguiera adelante con dos mujeres al frente. Y pues, a diferencia de lo que esperaba el mundo, porque sí fue algo, y hoy lo platicamos precisamente con los banqueros, de que llegaban y decían, pero ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y cómo van a solucionar todo? ¿Y cómo van a responder? Y pues, trabajando, trabajando, creyendo en nosotros, no permitir que nadie te ponga obstáculos que te digan no se puede. Cuando te digan no se puede, demuestra que sí se puede. Sí, yo recuerdo una anécdota que tú me contaste para otra entrevista, para mi libro, porque fuiste una de las mujeres que liberó el avance y salir de la pandemia en Quintana Roo y también en el país. Recuerdo que cuando tomaste el mando, es decir, cuando tu esposo se hace a un lado desafortunadamente por cuestiones de salud, ¿en el banco no te creían? No, no me creían. Lo subí a la camioneta y le dije, vienes para que vean que no te estoy drogando, que no te tengo secuestrado y que yo sí soy capaz de llevar las cosas, pero ven y confírmalo tú. Porque sí, todo el mundo al principio decía no van a poder, después decían, pobre señor Martínez, lo van a dejar en la ruina, se van a quedar con todo. Bueno, pues sí, todo lo trabajamos juntos de que no se vamos a quedar. Entonces sí, fue todo un reto demostrar el que sí podemos las mujeres salir adelante. No hay que rendirse y tú eres un ejemplo de tenacidad porque imagínate, siendo tú la fundadora, habiendo trabajado cuatro décadas y todavía sí te cuestionaban. Pues esa es la realidad de muchísimas mujeres. Y vamos a seguir con el tema de la pandemia, si te parece bien. También recuerdo que estabas a mitad de la construcción del Nickelodeon. Fíjate que para mí la pandemia fue lo de menos. En nuestro caso, en la familia, resulta que en febrero de 28 José Luis se vuelve a enfermar. Entonces entra a terapia intensiva 73 días con cirugías cada tercer día y el 12 de marzo se cierra el mundo y nosotros con la construcción de Nickelodeon. Y decía Samantha, mamá, es que yo nunca, no soy arquitecta, no soy ingeniera, nunca he estado en construcción. Déjame busco quién nos apoye y continuamos porque teníamos que continuar puesto que los créditos no entendieron que había una pandemia mundial y los intereses se te encargaban. Y además por contrato teníamos una penalidad. Gracias al gobierno de entonces que nos apoyó, nos permitió hacer un poblado de apoyo dentro de la construcción y tuvimos 800 albañiles. Teníamos paramédicos, teníamos comedor, teníamos vivienda y todo para ellos y los secuestrábamos. Vamos a decir, ya hablando a años de eso, los teníamos secuestrados y no los dejamos salir para poder avanzar. Y gracias a Dios ahorita Nickelodeon es un ejemplo para los de Paramount, los propietarios de la marca como insignia, lo tienen como esto es lo mínimo que yo quiero en un hotel Nickelodeon. Entonces nos sentimos muy orgullosos como familia mexicana sin ningún fondo, sin ninguna compañía mundialmente conocida atrás que demostramos que sí se pudo, sí se puede. Se pudo con creatividad porque estaban encontrando el como sí. Ahora, secuestrados estábamos todos y todas. Nadie podía salir. Bueno, por eso lo podemos decir dos años después, ¿no? Sí, claro. Ahora, la pandemia dejó otras enseñanzas. Por ejemplo, aceleró la digitalización. El mundo se volcó, aunque ya veníamos usando plataformas de videoconferencias. Bueno, esa fue la ocasión para que quienes no estaban todavía involucrados con estas tecnologías lo hicieran. ¿Qué otros aprendizajes te dejó la pandemia? El aprender a ser medio bloguero, ¿cómo se llama eso? Porque me iba yo precisamente a hacer videoconferencias y en diferentes medios. Miren, señores, estamos vivos, así está la propiedad, etcétera, etcétera. A todos los agentes de viajes, a todos los socios, a todos los que nos seguían, y les avisamos como podíamos. Vamos a ir al hotel a hacer una videocrabación. Y sí, ahora sí que Samanta dice, mamá, de la pandemia te volviste un blog. Vamos a cobrar. Un influencer. Eres ya una influencer definitivamente en la industria turística, en el sector. ¿Y cómo has incorporado la tecnología a tus empresas? Realmente son importantes y muy relevantes a nivel internacional, las empresas que liberas. Y también la tecnología pues ha venido a marcar un antes y un después, sobre todo en el servicio al cliente, a los turistas, por supuesto. Mira, hemos tratado de estar avanzando, porque tú sabes que esto lo implementas un día y al día siguiente ya te lo cambiaron, ¿no? Pero seguimos muy de cerca con los clientes, sus necesidades. Se instaló, bueno, desde que José Luis había hecho lo de la fibra óptica y todo, pues pudimos precisamente poner un poquito más alto el nivel de internet en las propiedades para que la gente pudiera comunicarse, etcétera, etcétera. Y se está ahorita viendo con el cambio de administración, que eso es algo que te quiero comentar, tener habitaciones inteligentes, ir a la vanguardia en eso. Ya empezamos con los primeros 24 cuartos, de poquito en poquito vamos. ¿Y qué es una habitación inteligente? ¿Cuáles características la diferencian de otras? Supuestamente desde que entras, bueno, desde que vas a entrar a tu habitación, es por sensores, con tu teléfono, ya no es necesario una llave, ya puedes hacerlo con la banda, que se tendría que implementar, mejor el teléfono. Entras y el sensor detecta si hay personas o no personas dentro de la habitación para encender el aire acondicionado o mantenerlo apagado. Los espejos también te acercas y tienen más iluminación, que eso les encanta a las mujeres para poder ponernos medio bellas, ¿no? Ok. También para las personas, para los turistas que quieren ir a cualquier lugar. Pero así como son herramientas o instrumentos para los hoteleros, también lo son de información, de información falsa y de información verdadera. ¿Cómo estás tú participando en las redes sociales? ¿Cómo manejan desde tus empresas esta interrelación e intercomunicación con la gente? Bueno, desde hace, antes de la pandemia ya se había iniciado el proceso de certificación de información de datos, que es muy importante. Me hicieron favor de invitarme también a la mesa de ciberseguridad. Entonces, nuestro staff de TI o IT, como algunos lo conocen, está también muy metidos precisamente previniendo. Uno de los hoteles más atacados precisamente es Niquelodio. Entonces, por eso hemos estado muy en contacto con la ciberpolicía para ver cómo podemos prevenir. Más que nada, comentando en las redes sociales de asegurarse de hacer reservas en la agencia de viajes o en la página oficial, ¿no? Que verifiquen. Y creo que ya también las asociaciones de agencias de viajes y algunos hoteles hemos implementado asegúrese de que la página es la correcta. ¿Y qué tipo de ataques recibe Niquelodio? Niquelodio, páginas gemelas o espejo, en donde supuestamente tienen promociones de regalo, el cual no puede existir. Y entonces reservan una página que no existe, bueno, no es la oficial. Llega el cliente a recepción y no hay habitación, no hay reservación, no hay suprepago. Entonces, eso es lo que desgraciadamente ha sucedido. ¿Y han descubierto, han, no sé, redes de clonadores de páginas? ¿Cómo va en este sentido la ciberseguridad que es responsabilidad del gobierno? Bueno, sí y no, porque en este caso de Niquelodio en específico, como es una marca de Paramount, de una compañía de comunicaciones internacional, ellos lo manejan directamente ese nivel. Entonces, ¿cómo les vaya? Espero. Entiendo. Eso ha sido un cambio de paradigma que te ha tocado ver, porque tu trayectoria es antes de las redes sociales, antes del internet y ahora enfrentarse a todo eso. ¿Tú qué le dirías también a esas personas que les cuesta aprender cosas nuevas o que les cuesta ajustarse a la nueva realidad? Mira, nosotros tenemos en la oficina un dicho muy... que nos ha enseñado la vida aquí en Quintana Roo. Un día tienes postes de luz y al otro día no los tienes. Y entonces tienes que aclimatarte y acomodarte a tu nueva realidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a vivir con la nueva realidad del mundo, porque no es cuestión de que me gusta o no me gusta. Ahorita ya estaba leyendo un reportaje de los Simpsons, de qué avanzados han estado los Simpsons, porque en sus programas hace años empezaron a mostrar la videoconferencia, empezaron a mostrar teléfonos celulares, cuestiones que no existían. Y entonces te das cuenta de que es algo que ya venían, veían venir y que ahora pues no sabemos qué nos depara el destino para mañana, porque todo lo... todo lo ciber cambia en segundos. Como la inteligencia artificial, que ya está aquí. ¿Cómo la están incorporando en sus empresas, Lolita? Estamos aprendiendo. No te puedo decir que estamos incorporando 100%. Hay dos que tres colaboradores de que ya saben redactar una carta y que les quede más bonita de cuando la redactaban solito. Pero así de que digamos, ¿estamos utilizando o no? Todavía. Están en el proceso primero del conocimiento de las herramientas, que además hay muchas, ¿no? Y para varios fines. Tú conoces como pocas personas la industria turística de Quintana Roo, has visto pasar gobiernos, ¿qué te digo? Huracanes. Te has levantado de numerosos inconvenientes. Es bueno, la pandemia. Eso ya definitivamente es una tensión después en la vida de cualquier persona. En este sentido y partiendo de ese contexto, creo que tú tienes una perspectiva muy rica y una visión sobre cuáles son las áreas de oportunidad en Quintana Roo. Es verdad que somos líderes en el turismo, Cancún, la Riviera Maya, pero falta. ¿Qué ves tú? Nos falta mucha capacitación, mucho entendimiento, porque llegamos al punto después de la pandemia que el destino nos ayudó en que toda Europa estuviera cerrado, en que todas las islas del Caribe estuvieran cerradas. Entonces la gente se volcó hacia Cancún, específicamente, bueno, Cancún, Río Iramaya, Caribe Mexicano. Y llegó un momento en que todos los colaboradores estaban demasiado cansados. Tú los veías ya con, no quiero decir, pero como en Roma, de que ahí viene otro turista. Entonces, si no entendemos qué es lo único que tenemos para sobrevivir y vivir, entonces necesitamos capacitar al personal. Primero asegurarnos que tienen una vida digna, para que cuando sirvan un pedazo de carne o una langosta, un huésped, no se sientan mal porque ellos nada más comieron frijoles, ¿no? Desde el principio ese, capacitarlos en entender que la gente está dejando su lugar de origen para venir a disfrutar la hospitalidad mexicana. Que eso es una de nuestras grandes ganancias que traemos en la sangre, que todo el personal, estoy muy orgullosa de decirle, bueno, los conocen más nuestros clientes que nosotros mismos. Algunos me dicen cuando se enferma la hija de no sé quién y que si fulanito ya tuvo la graduación de su hijo. Se involucran, ¿por qué? Porque se han acostumbrado a la hospitalidad. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos en eso. Y el número principal es la promoción. No estamos haciendo promoción, tenemos que hacer promoción. Ya corrimos con mucha suerte, ahorita ya está todo el mundo abierto. Entonces, si no nos enfocamos en que los turistas digan, no quiero ir a otro lugar, quiero venir a México, al Caribe mexicano, estamos en un riesgo. Sí, porque playas hay en otros lados. Es decir, las decisiones de un viajero, viajera, un turista, no necesariamente van por el lugar. A veces dicen, bueno, quiero sol, arena y hay otras ofertas. O sea, la competencia no solamente es en el Caribe, sino a nivel mundial. Sí, yo creo que es sentirse en casa. Y aquí en el Caribe mexicano tenemos tanta suerte, tenemos ruinas, tenemos el arrecife, tenemos parques, tenemos muchas cosas que dan a este lugar un atractivo más. Entonces, si pudiéramos aunar todos los atractivos físicos, por así decirlo, a los atractivos morales sociales, tendríamos un win-win para todos. Porque todo permea. Es decir, si a mí me va bien, a todos nos va bien. Y también en términos de estar cercanos al personal, es decir, los empresarios, yo creo que esto también ha impactado en la seguridad o falta de seguridad en nuestros destinos, o sea, o en el Estado. Porque las condiciones de vida de muchas de las personas trabajadoras no son las mejores. Así es. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Por qué no se interesan por la vida digna de las personas que trabajan precisamente en los hoteles? Fíjate que hay muchas cuestiones que no vienen de ahorita, sino que ya se vienen arrastrando. Uno de los problemas más serios por esta cuestión de seguridad o inseguridad, nosotros siempre lo hemos visto con la cuestión de los niños de la llave, los famosos niños que la madre trabaja ocho horas, pero se traslada mínimo una hora de ida, una hora de regreso. Es decir, son 10 horas de 16 horas que ya no pudo hacerse cargo de su familia. Entonces, ese es un gran problema. No tenemos guarderías para segundos y tercer turnos. El otro día se acercó una señora conmigo y me dice, señora, yo necesito trabajar en la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana yo puedo cuidar a mi niño chiquito y mi hija puede ir a la escuela. Si yo estoy en un turno de día, como todo el mundo pensaría que las mujeres, eso es lo que les sirve, tengo que dejar a mi niña que no vaya a la escuela para que cuide al niño. Entonces, se disrupe todo, y supongo que es una madre soltera como el 60%, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es reforzar las familias, el rol de la mujer, tanto en el trabajo, pero como, yo no sé si compartirlo con los hombres, los que tienen pareja, en educar a la familia. Necesitamos retomar los lazos familiares y la educación familiar. Muy bien, lo que dices es fundamental. Las guarderías son esenciales porque en Quintana Roo las mujeres trabajan. Trabajamos. Trabajamos, sí, no ocho, sino doce horas, son jornadas muy largas, más los traslados, y las niñas y los niños y también las y los adolescentes están solos y con turnos súper breves, o sea, salen a las once y media de la mañana del primer turno, ¿quién va por ellos? ¿Quién les da de comer? ¿Quién los cuida? Tenemos una situación gravísima, o sea, los índices de agresiones a las niñas y a los niños, de violaciones, de suicidios, de embarazos adolescentes, los tenemos en primeros lugares. Entonces, pues es una problemática que pienso que se podría enfrentar juntos, ¿no? Juntas de sociedad, gobierno, para... Deberíamos. Claro. Sí, porque desgraciadamente también estamos en el primer lugar de tráfico de personas. Así es. Trata de personas. Y eso no es nada honroso. Qué bueno que lo pongas en la mesa y también los cuidados, que no deben ser solamente responsabilidad de las mujeres, sino que les tocan también a los hombres y las tareas del hogar. Sí. Porque solamente porque nacimos mujeres, entonces vamos a hacer todo ese trabajo, que además no es remunerado ni reconocido, pues es una gran injusticia. Pero así lo hacía mi mamá. Exactamente, esa es la justificación, pero no. Ya no. Les toca a los varones también hacer ese trabajo. Bueno, así nos pasó. Cuando nació mi nieto, me dice, Samantha, mamá, aquí está el niño. Y le digo, ¿y qué hacemos con él? Porque es que las abuelas lo cuidan. Le digo, yo trabajo. Claro. Dice, es que yo también trabajo. Y fue que detectamos en carne propia el sufrimiento de una madre. Y tengo que decir, la mejor guardería del mundo es la que está en Bonfil. Lo creas o no. Que les enseñaron a comer de todo. El niño, si lo ves, es un monstruo. Pero sí, te das cuenta de todo lo que pasa a una madre trabajadora. Sí, es importantísimo que haya este apoyo, que además es responsabilidad del gobierno, porque las niñas y los niños merecen una vida segura. Es nuestro futuro. Exactamente. Y bueno, pues ahí hay una gran tarea. Vamos a continuar. Bueno, tienes muy buenas noticias que compartirnos, particularmente lo que pasó recientemente en el cielo. Me gusta decirlo así, porque es un paraíso. Platícanos del cielo. Bueno, el cielo empezó hace 10 años por el sueño de otra persona. Y él se quería retirar y cayó en el lugar equivocado. Porque lo que le dijo José Luis es, si quieres soñar, sueña en grande. Porque después ya no vas a poder crecer. Y entonces así empezó el sueño del cielo, cambiando toda la temática del lugar. Muy, muy orgullosos. Hace 10 años que se inició. Nos tocó ir a conocer la iglesia del pueblo. No porque todos los domingos vayamos a ir a la iglesia, pero sí nos gusta tocar bases con nuestra religión base. Y eran puras mujeres y niños. Y decías, y los hombres, todos los hombres se cruzaban al otro lado, porque no había trabajo en el Valle de Guadalupe específicamente. Entonces ahorita, después de 10 años, pues ya ahí entre los viñedos y el hotel son 270 familias que ya están formadas ahí. Incluso se tiene que importar gente para poder seguir desarrollando. Y más que nada se ha desarrollado el destino. Antes no había lugares abiertos para desayunar. Pues ahorita ya hay varios abiertos para desayunar. Antes no había lugares abiertos más que fines de semana. Ahorita ya toda la semana el turismo está tomando ese lugar como un lugar único. Muy orgullosos de tantos premios que se han ganado. Y ahí sí, hay dos anécdotas del cielo. Una, un gran amigo sacerdote y un gran amigo neurocirujano que dicen, ustedes tienen una diferencia con nosotros. Ustedes, nosotros cuando mandamos a alguien al cielo ya no regresa. Dice, pero si ustedes mandan a la gente al cielo, regresan y muy contentos. Y la otra es de que el enólogo, su nombre es Jesús. Todo el mundo dice, bueno, los vinos tienen que ser buenos los del cielo porque los hace Jesús, ¿no? Entonces, sí. Qué bonito. Muy, muy orgullosos. Y me imagino que emprender esta aventura del cielo fue muy distinto de la primera aventura hace 40 años. ¿Cómo te sentiste? Digamos que, ¿cuál fue la diferencia entre el principio y ahora con toda esa experiencia, con todos esos obstáculos y aprendizajes ya sorteados, que llegas a emprender, ¿no? Junto con tus socios en el cielo y que se haya vuelto exitoso, a mí me parece, en tan poco tiempo. No fue fácil. Es que nos ha tocado verlas y estar con ellas, como dicen. No fue nada fácil al llegar allá, no nosotros, Gustavo. El estar en bicicleta buscando dónde dormir porque no había casas. Nos cambió todo el proyecto. José Luis había pensado un edificio de 100 habitaciones. Pues como no había dónde dormir, entonces se empezaron a hacer las villas, que ha sido más éxito que un edificio. Entonces, ha sido un reto. Yo no, tampoco ha sido tan fácil decir, ya son 10 años, por eso da más orgullo, ¿no? Bueno, nada es fácil. Nada es fácil, no. Pero pues el orgullo que sentimos también es todo lo que se ha logrado aquí. Qué padre. ¿Algún otro proyecto que nos quieras compartir? ¿Alguna noticia emocionante que venga próximamente? Bueno, contra protección de todas las mujeres y siguiendo la protección a las mujeres, se integró con nosotros ahora en agosto Francisco Gutiérrez. Él estuvo trabajando, yo no lo sabía, lo conocí cuando lo estuvimos entrevistando, pero él estuvo involucrado en Atelier, en Posadas, en Xcaret. Y entonces ahorita se integra con nosotros y lo que queremos hacer, uno de sus planes, es precisamente empoderar a las mujeres. Hay tres desarrollos que esperamos poder empezar pronto, aquí en el Caribe mexicano, pero hecho por arquitectas y que la mayoría del personal sean mujeres. Supongo que eso nos va a implicar pensar en una guardería o pensar en cómo vamos a apoyar a todas esas mujeres a poder trabajar tranquilos. Porque una cosa que hemos aprendido es que para poder entregar algo bien, la gente tiene que estar bien satisfecha con sus básicos, ¿no? Casa, comida, sustento. Así es. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Lolita López-Lira. ¿Algo más que quieras compartir? Que recordemos las mujeres que somos palmeras, que mientras tengamos las raíces profundas, aunque nos despeinen los huracanes, aquí estaremos. Y más que nada, que el sueño mexicano sí se puede lograr. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Lolita. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado a este nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Aire Serrano y hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Suscríbete!